Hay una instalación llamada Muñeca Rota, que es originaria del DF. Es una instalación que pretende reivindicar el rol de la mujer en los diferentes espectros que ustedes puedan imaginar y que, pues, por supuesto, es de la ruta. Se llama Oda Aceleri. Soy inmortal cuando mi mirada se eleva al cielo y encuentra la esperanza del nuevo destino. Soy inmortal cuando mi piel se despoja de la tradición, de la exuberancia y del estereotipo. Soy inmortal cuando encuentro en el espejo la fuerza de mi mirada, esa que se teje en sus lindes, legitima las historias, los cantos y los derechos. Soy inmortal cuando mi cuerpo es golpeado tan solo por la lluvia, como fuente de nueva vida. Soy eterna cuando mi palabra se enlaza con más almas que creen en mi dignidad y en mi lucha. Soy inmortal cuando mi espectro es escenario universal de pensamiento y de intelecto. Mi espíritu perpetúa el brillo de la luna, ese que abraza mis huesos haciéndome diosa y quimera, y a la par, humana e imperfecta. Soy inmortal cuando mis versos son un acto de vida, cuando la belleza se profundiza en una oda, y lo suplime es resistencia. Gracias. Gracias.